Una mirada bastó, te puse fuera de control Una mirada bastó, para darme cuenta que te gustó Te puse fuera de control Y se atreva a negármelo Cuando sabe que lo que pasó se dio Ella sabe quien soy yo Todavía me recuerda aquella noche en mi habitación Que yo le hacía el amor Mi mano metida en su falda y su espalda bailando el suyo Tanta la pasión, fue una tentación Eso fue la de control Y supuesta que salió el sol Y se atreva a negármelo Cuando sabe que lo que pasó se dio Ella sabe quien soy yo Y se atreva a negármelo Cuando sabe que lo que pasó se dio Ella sabe quien soy yo Anoche te tuve en mi cama Y la pasamos muy bien Pero te fuiste sin decirme nada Y cuando me levanté ya no estabas Y no siquiera presionaste es nombre Solo te fuiste y no te vuelvo a ver Por favor, por favor, por favor Hay manera de que se me olvidé Lo que pasó aquella noche en mi habitación Lo que pasó aquella noche en mi habitación No hay manera de que se me olvidé Lo que pasó aquella noche en mi habitación No hay manera de que se me olvidé 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 Gracias.